Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Solo le pido a Dios que el nada no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en MXN, su televisión. El nombre del programa es Fuego Cruzado, el mío, Lilia Arellano. Y este día nos acompaña. ¿Cómo le va, don Francisco Rodríguez? ¿Cómo está usted? Con el gusto de saludarte, Lilia. Muy buenos días. Buenos días. ¿Y cómo va? Buenas gracias y muchos, muchos días. Muchos días. Si no lo ves. Esto y coma frutas y verduras. Es mi despedida habitual. ¿Cómo estás, Alberto Pérez Blas? Mucho gusto saludarte, Lilia. ¿Cómo te cayó la desmañanada? Pues fíjate que bien. Fíjate que sí. ¿Verdad que se ve mejor que cuando lo vemos a las diez y media? Sí. Llegas todavía con la lagaña puesta. Sí. La que no tiene la lagaña puesta es doña Ivonne Ortega. ¿Cómo estás? No, bueno. Es un placer para mí saludarles. Siempre les veo, les disfruto y a veces les sufro. No veo todas sus conversaciones, pero la verdad es que periodistas reconocidos por todos. Gracias. Y bueno, ahora de nuevo en esta tarea ya estuviste con nosotros en un intento anterior de hacer cambios dentro del partido, de la forma de elegir a sus dirigentes, de una reestructuración, de regresar, a estar en contacto con la gente y volver a captar votos. En esta ocasión, ¿cuál es la diferencia con la anterior? ¿Cómo te sientes frente a un cuasi paisano como es Alito? Vecino. Vecino de Estado. Mira, creo que es un gran logro el haber, valga la redundancia, logrado que haya un proceso abierto. Es histórico, es inédito, hemos tenido procesos internos, pero no en las condiciones en las que las vamos a llevar en este momento. El proceso interno que vamos a llevar en el PRI va a ser como un proceso constitucional, nada más que con el padrón de militantes, inclusive con un alto grado de dificultad. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay 600 secciones que no tienen un solo afiliado. O sea, ahí no tendría lógica de poner una casilla, ¿no? Y mucho menos mandar boletas. Hay 3 mil casillas o 3 mil secciones en donde tenemos entre 1 y 50 asiliados en la Ciudad de México, con la complejidad que tiene la ciudad. Entonces va a ser un reto, pero también un ejercicio sano, porque ya nos puede ver esta famosa etiqueta que tenemos que cuando entramos al proceso, pues se embuten, dicen en mi tierra, o se rellenan las urnas, porque vamos a tener observadores electorales. Ayer se rifaron o se hizo en tómbola la elección de los funcionarios de casilla. Obviamente garantizaremos la representación electoral cada uno de los aspirantes en cada casilla. Y también tendremos, además de observadores electorales, custodia del paquete como un proceso constitucional, nada más que con el padrón del partido. Esto en aras de transparentar, garantizar que la voluntad de los militantes que están cansados, están hartos de las casas blancas, de las denuncias de corrupción, de las cosas que nos lastiman. Nosotros nos dicen, eres príster, eres rata. Eres príster, eres corrupto. Cuando digo, en mi caso, ven que me revisen, yo no he tocado un centavo. Pero imagínate a un seccional, imagínate a una jefa de manzana, una líder de colonia, que está sacrificando hasta de su dinero para poder llevar a una solicitud a la Secretaría de Educación porque la escuela no tiene ventana de su colonia o un tope, etc. Entonces, esta condición de regresar al territorio, hemos estado haciendo un esfuerzo, Pepe Encarnación y yo, de no hacer estos grandes eventos de matracas, batucadas y gritos y porras, cuando realmente ya no nos resulta electoralmente. Como dato curioso, en la campaña del doctor Meade, el PRI logró mover a sus eventos 22 millones de personas en consecuencia de, se supone, electores. Y el doctor Meade, en su elección, tuvo 6 millones de votantes. Si no entendemos que esto ya no le gusta a los nuestros, a lo mejor lo hacen por este chip institucional que todavía tenemos, pero no les gusta. O por los grupos que contratan. Por lo que fuera. Si no lo entendemos, si no entendemos esta lectura clara que nos dio el electorado, en el caso particular del PRI, en el 2018 y en el 2019 a todos los partidos, el principal ganador en el 2019 fue la abstención. Hay un distrito en Quintana Roo, en la zona hotelera, que votó el 10% del padrón electoral. 10% el que va a ser diputado, va a ser diputado por 37% del 10% del padrón electoral. O sea, con el 3.7% del total de los electores. Entonces, ¿qué representación puede tener este diputado? Y conste que no tengo nada de lo personal contra su candidatura y haber ganado la elección en esta condición. Lo que sí tenemos que tener con claridad, los partidos y el PRI, bueno, por lo menos nosotros, esta parte del PRI está luchando para regresar al origen, para regresar a la base, para entender que ya no es vengan al evento y escúcheme, sino es ir y escucharlos, volver a tomar las causas, volver a tomar las consecuencias. Mi abuelo me decía, por cada acción tiene que haber una reacción. Han habido acciones, acciones y acciones de diferentes militantes del partido y ninguna reacción de él. Entonces, esas son las cosas que me he encontrado en el territorio y que enriquece mucho ver cómo viven nuestras lideresas, cómo viven los subseccionales, cómo está su colonia, en qué condiciones de seguridad están. Es impresionante ver colonias, por ejemplo, en Guanajuato o en Jalisco, en donde ya están acostumbrados a que sus paredes estén baleadas, a que si hay una balacera tienen que tirarse al piso, a que entrenan a los niños a pecho tierra. Esas cosas, ¿en qué momento las dejamos de ver como partidos? Nosotros asumimos la parte como PRI, ¿en qué momento las dejamos de ver? Pero no sientes que son momentos estos muy delicados, sobre todo para que pueda establecerse una dirigencia fuerte de unidad, cuando hay personajes como Osorio Chong, que sienten suya la posición en la cámara, cuando hay otra serie de personajes que tratan de salir dentro del PRI a como dé lugar y ejercer una especie de liderazgo paralelo al que debe tener su dirigencia nacional, a la cual definitivamente hace tiempo que no pela la doña Claudia. Ese es el fondo de todo. Al final de cuentas, como el partido ya no tiene causas, la última causa que enarbolamos fue no iba a alimentos y medicinas, eso fue en el 2003. Después de ahí, lo que ha venido son acuerdos coyunturales, comunidades populares, si somos gobiernos, si no somos gobiernos, si interesa que no le toquen a fulano, a sotano, etc., pero no de las causas del partido. Nosotros tendremos, y esa es la idea que tenemos Pepe Encarnación y yo, es terminando el proceso el 11 de agosto, y repito, aprovecho el programa, 11 de agosto es la votación, el 11 de agosto, el 21 sería la toma de protesta. Después del 21 lo que tendrá que venir es una gran asamblea nacional y no, como estamos acostumbrados, todos en un centro de convenciones y a las 3 de la tarde entregamos el acta con las conclusiones, sino en los 2.445 municipios del país, discutiendo el tiempo que se tenga que discutir, que determine el partido que queremos ser, cuáles son nuestras causas, qué pasa con los que se fueron y quieren regresar. Oye, te interrumpo, causas. Pues claro. Yo veo intereses. Por supuesto. Yo veo más que nada intereses. No sé, identifico que, por ejemplo, detrás de algunos de quienes aspiran a ocupar la dirigencia del partido, pues estaría Osorio Chong, que acaba de mencionar, Lili, que tiene el interés de hacerse del partido para defender sus posiciones en temas de seguridad y para poder usar al partido para negociar su propia posición frente al nuevo gobierno. Su libertad inclusive. Su libertad inclusive. Hacia allá iba, hacia allá iba. Ve también a Emilio Gamboa tratando de defender los intereses, usar el partido para defender sus intereses en los muchos negocios, muchísimos negocios que tiene en relación al poder público. Hacia allá iba. A Maniferoa Beltrones, pues también tratando de que este escándalo zafiro no le estalle las manos y poder utilizar al partido para negociar su propia posición y, como decía Lili, su libertad. ¿A qué interés te apadrina? Ninguno, más que a la militancia, el interés de traer la militancia a la dirigencia. Estaba construyendo la narrativa para llegar a esos puntos, porque mencionaste tres personajes en este momento, pero hay muchos intereses, hay locales, hay nacionales, estatales, municipales, y el partido terminó siendo rehén de esos intereses, chiquitos, medianos, grandes, del tamaño que fuera, pero al final de cuentas de intereses. Nosotros tenemos que tener con claridad qué es lo que quiere la militancia, qué pasa con los militantes que se fueron y quieren regresar, qué pasa con los militantes que están adentro y de adentro nos están haciendo daño, qué pasa con los que evidentemente están adentro y nos traicionan, qué pasa con los que ponen sus intereses de por medio antes que del partido, qué pasa con las causas. Y ahí me llevaría todo el programa en esas preguntas. Todas esas preguntas las tiene que decidir y definir la militancia, porque yo no quiero ser una dirigente para hacer lo que Ivonne Ortega piensa o generar mis propias causas, sino lo que yo quiero ser es la voz de la militancia que es la que se ha perdido durante mucho tiempo. Y cuando nos mandate, mi abuelo decía, el que pregunta no se equivoca, cuando nos mandate la militancia con claridad, qué pasa con todo esto que tú estás comentando, que tú estás comentando, Lilia, que nuestra militancia lo comenta, algunos en sus áreas específicas y con nombres específicos en otras áreas, es ya teniendo el mandato de la militancia, pues es ejecutarlo. ¿Cómo van a definir nuestras bancadas en los congresos? Llámese como se llame quienes se encuentren. ¿De acuerdo a lo que la militancia ya mandató? ¿Podemos a lo mejor estar nuestros militantes de acuerdo con algún proyecto del gobierno? Probablemente. Ah, entonces irá nuestra militancia con ese proyecto del gobierno, pero porque lo mandata la militancia, no porque lo está acordando un acuerdo coyuntural o cupular. No está de acuerdo con nuestra militancia, así nos pongan a San Antonio de cabeza, pues no iremos, porque la militancia no está de acuerdo. Yo hice un ejercicio, por ejemplo, con Guardia Nacional. Yo pregunté, y ahí sí no puedo garantizar que sean militantes, porque lo pregunté a través de redes sociales. Participaron más o menos 640 personas, o sea, participaron más, pero 640 con conocimiento de lo que estaban hablando. Me decían, a ver, yo no estoy de acuerdo con la Guardia Nacional porque lo primero que le hacen a entrenar a un soldado en sus primeras ocho semanas, soy investigador del CIDE, es quitarle su capacidad de socialización y los vamos a tener en el territorio teniendo temas del fuero común. Eso es muy peligroso, o sea, cosas como esta. El 93% de los que pregunté estaban en contra y votamos a favor, con la condición de que no fuera mando militar, sino que fuera mando civil. Nombran de 17 funcionarios que son de la Guardia Nacional, 17 renuncian un día antes de su cargo militar para ser como civiles dirigentes de la Guardia Nacional. Entonces, ese tipo de cosas y simulaciones han lastimado, independientemente de si son militantes y quieren o no al partido, que en este caso también tengo que reconocer que el partido está muy rechazado por estas acciones que se han tomado. Independientemente de eso, lo que nos tiene que quedar con claridad es que el país necesita partidos de contrarresto. Estos intereses que mencionaba hace un momento también operan en la negociación del Senado y en la Cámara de Diputados. O sea, Osorio Chong da su aval para que en el Senado el PRI vaya con la Guardia Nacional con este cambio de militar a civil para defender sus intereses. ¿No escuchó a la militancia? ¿No consulta a la militancia? Mira, independientemente de las bancadas, ese es el problema. Están decidiendo las bancadas a como bien entienden o como bien les conviene. Protegen sus intereses. Pero no hay una vigilancia o un mandato de la militancia en consecuencia de la dirigencia. En el tema de Guardia Nacional, por ejemplo, que es el que estamos hablando, es un tema verdaderamente importante para nuestro país. Ahí los tenemos ahorita el 30% del muro humano de Trump. O sea, cumplió Trump con sus electores. El muro lo está pagando México, nada más que no del lado del norte, lo está pagando del lado del sur. Y es humano. Y lo estamos pagando los mexicanos. Eso es la realidad. Y también en el norte, porque tiene miles de... Y también tiene mensajes. ¿Perdón? Sí. ¡Gracias! 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 Paco, y que tú también en marcas se reproducen en los estados, en donde también hemos comentado tal vez las fortunas de estos personajes sean gigantescas, pero si sumamos las que se hacen en los cacicazgos de las entidades, yo creo que las superan, porque hay caciques de adeberas. Entonces, ¿cómo podrías enfrentar, por ejemplo, el cacicazgo de quienes antes estuvieron en el PRI, en Quintana Roo con los Joaquín? ¿Cómo puedes darle la vuelta a cacicazgos que siguen vigentes en Guerrero, uno de ellos el de los Figueroa, que van unidos sus cacicazgos políticos a intereses económicos muy fuertes, como en Nuevo León, a esta base económica que siente que debe manejar o tener un control, y lo tiene, en el Estado? No es una posición fácil para la dirigente de un partido, y de un partido que está señalado de manera permanente, porque todos estos cacicazgos nacieron con ustedes, los cobijaron ustedes. Entonces, ¿cómo llegas a decirles ahora? Ya no lo vas a poder hacer. Esa sería una parte, porque la otra, con lo que has referido de acercarse a la militancia, de la forma de trato, pues tal parece que fuera una copia fiel de lo que vino haciendo Andrés Manuel López Obrador para ganarse a la gente. O sea, escucharla, atenderla, irse a las bases, irse a estos grupos, algo que ustedes tenían definido hace mucho tiempo, y que ahora retomarlo, ¿quién le copia a quién? Porque parecieran movimientos hechos en reproducción del éxito de Morena, o de Andrés Manuel, porque Morena no existe. Mira, en la realidad, el propio Andrés Manuel era priista. El origen del PRI era la cercanía con el territorio. Todos tenemos un pasado de cual lo preguntamos, ¿no? Siempre, siempre, hay quien dice el priista que llevas dentro, ¿no? Dice el viejo priista en el gobierno. Esa es la realidad, el viejo priista en el gobierno. La gran mayoría del gabinete, por no decir todos, fueron militantes del partido. Pero de otro partido, ¿no? Porque el partido que hoy tienen ustedes es el partido de los tecnócratas, el que despreció a la política, el que privilegió las técnicas, el que se rodeó frente a Estados Unidos y le entregó parte de nuestra soberanía. Y se alejó el más grave de la militancia. Yo recuerdo, porque hizo negocio con la pobreza. Sí, además. Ampliamente. O sea, primero tenemos que partir de ser autocríticos. Todo lo que dicen ustedes es verdad. A ver, no soy inocente, ni soy ingenua. Estoy entrando en un proceso verdaderamente complicado. Lo que eres es muy audaz, porque como no hay mujeres que te hagan sombra, y las que están, están chaparritas, ¿verdad? Como Tlalia. Son chiquitas de todo. Pues es una audacia la tuya enfrentarte ahora a pretender dirigir a un partido en las condiciones que este tiene, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que mis papás votaban. Es como amamantar uno de seis meses. Sí, claro. A veces lo de mí. En términos muy femeninos. Mira, yo de verdad tengo la plena confianza que si nosotros regresamos, independientemente de si es lo que hizo López Obrador o no, esa es la esencia del partido. El partido era el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno. ¿Por qué? Porque te decía, mis papás votaban por la, y digo la jefa de Manzana, porque en su gran mayoría ganaban mujeres. Votaban por la jefa de Manzana. Las jefas de Manzana votaban por el seccional, el seccional, por el comité, seccional. Pero eso también no fueron convirtiendo en una red de corrupción. Claro. Las jefas de Manzana, tú veías que cada elección le ponían un piso nuevo a su casa, ¿no? Manzana se fue convirtiendo cuando se, en qué, si me explicas, si me preguntas en qué momento se rompió el verdadero vínculo de la militancia, o sea, de la sociedad con la dirigencia, o sea, con el gobierno, ese puente que deberíamos ser los partidos, en qué momento se rompió, ahí sí no lo sé. Lo que a mí sí me interesa es recomponer ese puente, independientemente de quién esté en el gobierno. Ver de verdad, hay quienes te dicen, qué bueno, estuve en la montaña de Chiapas, en donde se siembra café, y me decían, qué bueno que está aquí con nosotros, para que viva por un momento lo que nosotros vivimos todos los días. Entonces, cuando ya vas conociendo el México real, cuando vas conociendo el PRI real, que a mí una de las cosas que, y refiero mucho a mi abuelo, porque mi abuelo tiene una gran influencia en mi vida, mi abuelo siempre me decía, tú tienes que conocer lo que quieres gobernar, o tú tienes que conocer lo que quieres dirigir, o tú tienes que conocer lo que quieres hacer. Cuando empecé a hacer mi granja de cerdos, por ejemplo, pero también en la política. Si quieres dirigir al PRI, tienes que conocer al PRI, pero no este PRI que dices tú, por supuesto que estás secuestrado por pequeñas cúpulas, y comentaste tres estados o cuatro, pero lamentablemente en los otros estados, nada más cambian los nombres, la operación, el modus operantis es el mismo. Hasta Tlaxcala, la colima que están así de pequeñitos. De chiquitos es lo mismo, solo cambian los nombres. Cuando, que lo que quiero es darle la oportunidad a la militancia, de que entienda de que su voto no tiene dueño, de que su voluntad no tiene dueño, de que van a poder participar en libertad, porque la otra condición que permite hacer estos cotos de poder y de control es que para ser candidato del PRI tenías que romper, tienes, porque todavía en esta convocatoria pusieron candados. Y ahora sí que porque nosotros tenemos historia en el partido Pepe y yo, y algunos de esos candados nosotros los inventamos, pues sabíamos también cómo romperlos, logramos romper los candados, porque si no hubiéramos tenido un candidato de unidad. Y no era un candidato de unidad, era un candidato que se pusieron de acuerdo las cúpulas del gobierno anterior, del gobierno actual, controlaron los sectores, las organizaciones, los comités directivos estatales que tú comentabas, y nosotros solo porque logramos las firmas de la militancia que nos acompañó en el proceso, que era el 20% de los consejos políticos estatales y nacional, entonces cuidamos hasta que se nos fuera una coma en la solicitud, porque capaz que con ese no las negaban. Entonces imagínate al revés, un partido en donde todos puedan participar, en donde no hayan candados, en donde lo que se reconozca sea tu liderazgo, en donde el interés sea el de la comunidad, muchos liderazgos nuestros de verdadero valor se han ido porque no les dieron oportunidad. Y bueno, en este sentido pareciera como que la propuesta con la que ustedes van a llamar a la elección y a que voten por la opción que ustedes representan, tanto tú como Pepe, tiene un ofrecimiento central y el ofrecimiento es escuchar a las bases. Ese es un ofrecimiento que se ha realizado desde la XIV Asamblea, si tú recordarás. Sí, claro. Y sin embargo es un ofrecimiento que reiteradamente no se ha cumplido. Un señalamiento que en este momento ha sido muy reiterado, es el que el PRI no ha hecho un análisis de cara a la sociedad, ya no solamente hacia su militancia, sino de cara a la sociedad respecto de en qué falló. ¿Cómo entonces convocar con este mismo planteamiento a una militancia que incluso en muchos casos, tú sabes, se ha ido ya a otros partidos? O sea, los seccionales y los pocos activistas que estaban en los seccionales han sido cooptados ya por otros liderazgos, han abandonado los seccionales y en el Estado de México, por ejemplo, ahorita que están preparando la elección, te encuentras con la desesperación de la dirigencia estatal por darle vida a seccionales de manera... que son fantásticas en este momento. Entonces, de manera artificial están tratando de levantar al seccional. ¿Cómo poder enfrentar esto sin antes haber hecho realmente un análisis, pero de cara a la sociedad, en qué le falló el partido a la sociedad, para que la sociedad hubiera votado en los términos en que está? ¿No creen que ustedes corren un riesgo de que no sea suficiente este llamado a la militancia de que vengan a votar, vengan por esta opción, ofreciendo lo que ha sido ya un planteamiento en otras épocas? Mira, nosotros hemos, desde el momento en el que tuvimos la peor derrota, porque si bien, a ver, yo fui secretaria general del PRI en 2003, 2014, 2015, y en todos los procesos que hubieron en 2003, 2014, 2015, ganamos los procesos, pero veníamos perdiendo rentabilidad electoral. Y yo lo señalaba al interior del partido, decía, a ver, el discurso está muy bien hacia afuera, pero hacia adentro tenemos que leer lo que nos está pasando. Y lo que estamos viendo es que nos está dando cada vez más trabajo ganar cada proceso electoral. No me hicieron caso, en el 2017 decidí hacerlo público, recordarán que salgo abiertamente y que sufro inclusive la investida de esa libertad de expresión de la que gozamos todos los ciudadanos, no solo en México, sino en el mundo deberíamos de tener. Y cuando perdemos el proceso en el 2018 es la peor pérdida o el peor momento que tenemos. Porque hablamos de la presidencia de la República, pero de los distritos federales, de 300 distritos federales, solo ganamos nueve. Nueve. Nueve, así es. Nueve. Y de esos nueve, dos fueron en Yucatán. Bueno, tres, pero la que no fue en alianza con Nueva Alianza, pero dos. O sea, como prico, tal o tal, dos. En el Estado de México, dos de 47. Así es. Primero tenemos que darle una explicación, y sí es cierto, hay que hablarle a la sociedad, pero primero tenemos que hacer una autoevaluación y autocrítica a nosotros. Tenemos que convencer primero a nuestra militancia, a esos seccionales que están… ¿Cuántos militantes? Porque les resuelve el padrón, ¿no? Mira, hay un padrón histórico, hay diferentes etapas, no sé cuánto tiempo tenemos, pero hay seis millones aprobados por el INE, compulsados por el INE, seis millones setecientos mil. Hubo un intento de afiliación masiva, e inclusive, lo decimos un poco cotorreo, pero es un delito grave. Antes el PRI hacía que votaran fallecidos, hoy afilia fallecidos. Afiliaron mil setecientas personas fallecidas, particularmente en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Coahuila y en Campeche. Hay que ver quiénes afiliaron. ¿Ese es un delito grave que se persigue de oficio? ¿Quién usurpó la función de esa persona que ya estaba fallecida? Y encontró trecientos noventa mil registros irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque estaban afiliados a otros partidos, particularmente a Morena. Entonces, ya los limpió el INE. Por eso decía que el proceso electoral es diferente. En la reforma electoral del 2014 y la del 2016, aunque el INE no lleva el proceso del partido, el INE vigila el proceso del partido. Está obligado por la ley a vigilar el proceso. Entonces, va ahí seis millones setecientos mil. Seamos honestos, yo creo que va a participar en el mejor de los casos, de verdad, en el mejor de los casos, el treinta por ciento. El veinticinco por ciento. No, pero en un país extraordinario. Por eso te digo, o sea, no nos asustemos si vota un millón y medio o un millón de afiliados. No importa. Yo prefiero como los espartanos. O sea, tener trescientos, pero guerreros, soldados, que salgan a dar la batalla, que sepan ganar la guerra y refundar al partido. Oye, Guerra, dices tú que hay un cambio en el modo de hacer política y de hacer campaña, pero veo amenazas en tu contra. Veo golpes en los periódicos a otro candidato. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo PRI? O sea, como dijo Colosio, no tienen remedio. Bueno, por lo menos en mi caso, yo quiero comentarte, he denunciado, en el caso particular, la amenaza de Rubén Moreira, porque se mete con mi integridad, con mi integridad física y con la integridad de mi hijo. Este, amenaza con hacer una encuesta nacional para preguntar quién es el papá de mi hijo. Ustedes saben y todos saben que yo soy mamá soltera, como miles o millones de mujeres en México y en el mundo, decisiones personales que toma cada quien y que afronta, que además, por cierto, no son sencillas ahorita ser un poco mamá a larga distancia por comunicarse por… Ah, pero tienes un hermano extraordinario. Que me cubra ese frente. No, no hay quien cubra la mamá, claro. Pero pues ahí estoy por FaceTime y doy un brinquito, duermo con él y regreso y tratándole de cumplir. Pero, ¿qué tiene que ver la vida privada de una persona por una aspiración de tratar de romper estos privilegios que han lastimado a muchos? Los privilegios son de unos cuantos y han lastimado a muchos, a miles, a millones. Roto carrera, roto sueño, roto familias. Ese tipo de cosas en la autocrítica que tendríamos que hacer no nos corresponde ahorita porque no estamos en la dirigencia. Pero cuando estemos en la dirigencia, ojalá me vuelvan a invitar a platicar con ustedes para que también nos vayan guiando respecto a qué es lo que espera la sociedad como partido. Es evidente que lo que está pasando en el gobierno necesita un partido de contrapeso. Más allá de filiaciones, filias, fobias, etcétera, tienen que haber partidos de contrapeso. Tienen que haber medios de comunicación críticos. Los partidos de oposición y los medios de comunicación críticos somos los garantes de la democracia. Somos los garantes de señalar las cosas que están mal para que, ojalá, se corrijan o no salgan. Ahora lo hacen los secretarios de Hacienda, no te preocupes. Te voy a robar la parte que te encanta, mandar a comerciales. Bueno, pues vamos y regresamos. La te fascina, ¿verdad? Es su especialidad. Pues es que es la lana. Ah, eso es la lana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues hablas de esta crítica de Rubén Moreira, de las amenazas. Del muy prestigiado Rubén Moreira. Sí, imagínate tú, de quién. Y bueno, creo que es un renglón que hay que aprovechar. ¿Sabes cuántos millones de mujeres mexicanas son madres solteras? Claro. Y madres solteras no porque sus hijos hubiesen nacido fuera de una relación formal, sino porque incluso al divorciarse se quedan con todo el peso de los hijos y se convierten en madres solteras, porque el señor constituye un cero a la izquierda. Y bueno, esto es una plataforma de identificación, porque la inmensa mayoría, o todas, ahí sí, sin excepción, ejerciendo la profesión que sea, la que sea, inclusive la del farol, ¿por qué estás pugnando? Por un mejor país, por el desarrollo de tus hijos, por garantizarles una alimentación. Y bueno, creo que la lucha es pareja, o sea, no creo que tú estés pensando en un sentido contrario. Gran parte de esto y ya embubida en la política, pues también debes de pensar qué país le está acelerando. Si yo cuando veo toda esta inseguridad, nosotros comentamos, ¿qué les vamos a dejar a nuestros nietos? Cuando ya les hemos impedido hacer el amor con libertad por el SIDA. Entonces, pues ya tienes que ir con globito para la fiesta, ¿no? Ya no puedes salir a determinadas horas, ya no tienes los espectáculos que nosotros pudimos disfrutar en vivo, en los cabarets, hay una serie de cosas que ya no pueden hacer. Imagínate en mi caso que crezco en un pueblo de 3.000 habitantes, en donde pudieras salir con libertad. Nuestra diversión era cazar iguanos, a mí me pagaban un peso si lograba matar un sopilote, porque teníamos... Un peso era un montón, ¿eh? Era un montón, claro, pero le has intentado matar un sopilote. Con un peso te comprabas cuatro conejos de esos carísimos de chocolate. ¿Eso valía en 98? 25.000. No, es que en mi casa era carnicería, entonces los sopilotes, ya ni sopilotes, ¡ay! Imagínate, qué difícil es la... Ustedes tienen la culpa por asociarse con el Verde. Bueno, el Verde es un partido que se asocia con el gobierno, ahora está asociado con Morena, y estuvo con Fox cuando fue gobierno. Pero bueno, nosotros era una carnicería, entonces los sopilotes se robaban a veces los pollos o una pieza de carne, y eso pues era... Entonces pagaban a los niños, más bien nos engañaban a los niños, que si logras matar a un sopilote, te daban un peso. Pero no sé si le has disparado a un sopilote con tiraúle, con resortera. Está fofo, o sea, le das en el cuerpo y no le haces nada. O sea, que nos traían a espantar a los sopilotes a lo tonto, pero no, no nos pagaban. Oye, y a partir de que desgazaste, ¿no te la pasas espantando a otros sopilotes? Ya quisiera, no llegan los sopilotes, ya quisiera. No dan vuelta y vuelta y vuelta. No, ya quisiera. Oye, y el partido Morena, bueno, el gobierno actual es sopilote, ¿también está...? Está sopiloteando al PRI, caray, pero no estamos muertos, y creo que lo podemos revisar. Este señalamiento que has hecho en realidad a las ocasiones de que el otro contrincante, Alejandro Moreno, está patrocinado no solamente por el expresidente Enrique Peña Nieto, sino también por el presidente López Obrador. Es correcto. Me decían, ¿de dónde lo sacas? Pues de él, el 7, el 8, perdón, de febrero. Tuvimos una plática, no voy a decir el restaurante, porque no está pagando publicidad. No, 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 y me decía, a ver Ivonne, no te registres, no hay manera en la que puedas ganar, yo ya traigo un acuerdo con el presidente Peña, yo ya traigo un acuerdo con el presidente López Obrador, ya traigo el acuerdo con los gobernadores, entonces no hay manera, ya está decidida la elección. Yo voy a ser presidente del PRI, digo, bueno, pues yo tengo dos hermanas, aquí tengo tres votos, por esos tres votos, voy a pelear, digo, sí me voy a registrar. Entonces, hay que decir, ¿cómo lo afirmas con tanta claridad? Le dije, porque me lo dijo él, no por otra cosa, no lo saqué bien. Pero además lo comentó el doctor Narro en su video, y lo comentó también cuando López Obrador le dijo que ya no siguiera diciendo no sé qué, y salió el doctor Narro para contestarle y otros más. Aquí lo que yo creo que sí tendría que ver la militancia periodista, es la serie de calificativos que tuvo Alito para López Obrador, lo calificó de todo, públicamente, en... Bueno, de la propia Casa Blanca que ahorita está haciendo noticia, ¿no? Dijo, no, pero sobre López Obrador lo dijo todo, o sea, calificativos de todo tipo. Sí, hasta hasta la escuela lo mandaba, ¿no? Insultantes, ¿no? Y bueno, después resulta que sí es un aliado y que sí le dieron la oportunidad, entonces, pues hay falsedad en todo, en todo. El desmentido que hace sobre esta casa de cuarenta y pico de millones de pesos, tampoco lo sustenta con pruebas, no hay la documentación del registro del crédito hipotecario, una donación que habrá que ver si pagó o no pagó impuestos, porque solamente que haya sido directamente de sus padres pudo haber evitado este pago. ¿Y cuándo la política se volvió casología? ¿La colina del perro, la Casa Blanca, la Casa del Lito? ¿Por qué la referencia a las casas? Yo creo que porque lastima los excesos, los excesos lastiman. Imagínate a una persona que tiene un crédito que paga en el Foviste o en el Infonavit, que paga por veinticinco años, treinta, veinte, en el mejor de los casos. ¿Y por cuarenta y más de cuarenta? Si bien te va, porque en Nuevo León la ley es más chica. Entonces, imagínate al que está todos los días, ahora sí que perdónenme la parada, pero chingándole, para poder pagar su crédito de treinta años, y de repente te encuentras con estas condiciones. Yo no digo, si el que tenga la oportunidad de tener estas condiciones, pues qué bueno. No son cuestionables, pero cuando te dedicas a la vida pública, hay que ser conscientes de lo que estás representando. Es como la batalla de los relojos, por ejemplo. ¿Cuándo la política se volvió reloj? Pues cuando en la mano tienes diez casas del Infonavit. Entonces, esas son cosas que aunque a lo mejor en tu actuar económico te alcance, en tu actuar social y sensible no debiera. Si no tienes ninguna empresa en esto, tus ingresos públicos, social, comunitarios, no te alcanzan para eso. Y a partir de que se garantiza la transparencia, en donde tienes que transparentar, por ejemplo, en mi caso, yo hasta documento lo que compro en el súper. ¿Cuántas casas tienes? Yo tengo afortunadamente la casa que me heredó mi abuelo, en la que vivo. Por cierto, si la quieren visitar, calle 21, número 110A, por 20 y 22, en Semúl, Yucatán. Me la heredó mi abuelo, en la casa histórica, por cierto, tiene historia. Ahí nació Rogelio Chalé, casi gobernador de Yucatán. Víctor Cervera, re gobernador de Yucatán. Y yo, la primera mujer gobernadora, en la misma casa, por diferentes circunstancias. Y tengo una casa. Oye, ¿quién tiene el mercado? Sí, sí tiene, pero no tan grande. Por eso digo, vale la pena que la vayan a visitar para que la vean. Tengo una casa en la playa, en un pueblo de pescadores, en Telchacuerto. Tú conoces Yucatán, es un pueblito de pescadores, que es una divinidad. Viven 700 personas ahí. Y no es un paraíso como otras partes. Eso no nos está invitando. Y una casa pequeña en la Ciudad de Mérida, de interés social, que también pueden ir a visitar. Son las casas que tengo. Y bueno, en este proceso electoral, ¿cómo pretenden ustedes enfrentar la operación de los gobernadores? O sea, en algunos estados, al menos tengo conocimiento, particularmente el Estado de México, hay toda una operación al respecto. ¿Ustedes tienen alguna estrategia electoral o es simplemente el llamado a la militancia para que voten en conciencia y no en conciencia? Las dos. Tenemos el llamado permanente a que entiendan los militantes que el 11 de agosto lo que van a decidir es si esta pequeña cúpula que trae las casas y los relojes y las cosas que nos han lastimado tanto se queda y nos sigue lastimando y nos lleva a quién sabe a dónde, porque ya creo que más bajo de lo que estamos ya no podemos llegar como partido, o si verdaderamente regresamos a la militancia, a la dirigencia. Y hacemos este acto de conciencia y el otro hacemos actos que no son de ingenuidad. Sabemos la operación que están haciendo algunos gobernadores, sabemos la operación que están haciendo algunos sectores y organizaciones, porque no los vamos a calificar a todos, pero tenemos en el territorio gente que ha decidido romper las amarras. Ayer estuve en Durango y en lo que estaban en los eventos veías a los seccionales y a las jefas de Manzana con las amenazas por teléfono y tratándoles de obligar a que no fueran al evento, a que no se tomaran la foto. Hubieron en algunos casos que consiguieron que no fueran al evento y muchos que tomaron la decisión de ir. A ver, los que no fueron van a cambiar su decisión al momento de votar, que es en libertad, en secreto, ¿qué tenemos que garantizar nosotros? Lo que tenemos que garantizar es una estructura electoral de sangre, es una estructura electoral que no sea comprable, que no sea vendible, que esté con este proyecto trascendental para nuestro país y garantizando esto, que nosotros lo traemos ya, de hecho estamos en los procesos de capacitación, para que estén representados con la observación externa de diferentes órganos que quieran participar en este proceso, pues garantizamos que no se pueda hacer este llenadero de urnas o coacción de la voluntad de las personas. Nosotros tenemos fe de que los militantes van a salir a expresar su voluntad, aunque en este momento no lo hagan en eventos o en redes sociales, porque cada vez que alguien sube una foto o un like, no tienes idea de cómo les aprieta, como si esas cosas dieran resultado. Si esas cosas dieran resultado, en el 2018 hubiéramos ganado, caballo. Pues lo que tienes es mucha fe, porque está padrísimo el panorama, ¿no? Así como lo pintas bonito, que salgan, que luchen por un partido en el que en algún momento creyeron y bueno, ojalá que lo cumpla, pero hay un descontento que va inclusive con el gobierno actual, que los abarca a todos y que tampoco están viendo en el PRI a ese partido de oposición que con información suficiente, porque tienen gente dentro del gobierno, pueda exponer el por qué sí apoya o el por qué no apoya determinadas medidas del gobierno. Esa disidencia, ese enfrentamiento, no lo tienen. Y un renglón que tocaste, ¿cómo vamos a recibir a quienes se salieron y deciden volver? Que no creo que sean pocos, ¿eh? Yo creo que sí hay suficientes que están tomando esa determinación. Un poco desencantados, porque tampoco en Morena encontraron la posición que querían y porque el grueso de quienes se dicen morenistas los rechaza, ¿no? También están viviendo una etapa difícil, quienes fueron PRIistas y decidieron el cambio y no fueron postulados para nada. Creo que es un reto muy grande, Ivonne, que ojalá puedas sacarlo adelante, porque también lucha contra los intereses de los gobernadores. ¿Los has visto? ¿Te has reunido con algunos de ellos? Sí, claro. ¿Y qué te dicen? Pero todos le dieron el apoyo al contrincante, ¿no? Y salieron en una foto, manifestaron su apoyo. Hay una columna de un periodista paisano también, de Carlos Lorete, que no ha sido desmentida, pero que además en muchos de los casos de los que tenemos oportunidad de tener relación con los que estuvieron en esa reunión, hay una instrucción del presidente López Obrador de apoyar al candidato oficial. ¿Los gobernadores PRIistas ofrecen a López Obrador? Pues espero que no, pero sí hay una instrucción. Sí hubo una reunión en donde les comenta que dependerá de cómo le vaya al amigo Alito en la elección, será cómo le vaya a ellos en el gobierno. Hay una columna que salió hace creo que una semana. ¿Y aquí atribuyes que antes Peña Nieto también se te fue a la yugula y ahora... Y ahora los dos, y ahora juntos. Mira, creo que es importante... ¿Qué temen? ¿Qué le temen? No es Ivonne Ortega. Bueno, a lo mejor es mi acto de rebeldía, de honestidad, de transparencia, de compromiso con mi hijo, pero no es con mi hijo, sino con todos los niños que están en la condición que él, que van a tener en México, el que estamos viviendo hoy, que yo no quiero que sea... Y no tengo dinero para que viva en ninguna otra parte y no quiero que viva en ninguna parte que no sea México, a menos que él decida lo que quiera decir cuando ya sea grande. ¿Cuál es el fondo? Y aquí creo que tocaste el punto neurálgico de todo. En la elección de 2018, votó el 67% el padrón electoral. Votación inédita, histórica, etc. En el 2019, seis meses después, votó en el mejor de los casos el 30%, en donde hubieron gobernaturas, nada más. Pero en el peor de los casos el 10%, como Cancún. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Estoy todavía lo suficientemente molesto con el PRI como para volver a votar por él. Pero lo que estoy viendo, que está tomando decisiones este gobierno, no me está gustando. Inclusive me está asustando. Entonces, ¿qué hago? No participo. ¿Por qué el PAN, ni lo volteé a ver López Obrador, no tiene interés en que sea su partido oposición? ¿Qué está haciendo ese trabajo el PAN? Limitado, pero lo está haciendo. Porque la clientela, digamos, en este término, de los partidos, tanto de Morena como del PRI, es el mismo. El que le puede quitar votos a Morena es el PRI, no es el PAN. Y si el PRI se recompone y agarra sus liderazgos de territorio y le atina a los candidatos que la gente quiere y los pone a competir porque se sienten representados en el 21, que es una elección extremadamente importante para todos los partidos, en el 21 se compiten 14 congresos locales. Hoy Morena tiene 19. Reforma constitucional sin ningún problema. Se compiten 14 congresos locales. Se compiten 500 diputaciones federales, 300 de competencia, 200 plurinominales. Se compiten 1,583 ayuntamientos, más de la mitad del país. Y 12 gubernaturas, de las cuales 8 gobernamos nosotros. Ese es el valor que tiene el partido y ese también es el temor que tiene el gobierno. Y por eso si regresa una dirigencia que regrese a la esencia del partido, tú decías quién le copió a quién, más que quién le copió a quién, es lo que esta clientela quiere, ser escuchado, ser parte y tener oportunidad de poder participar. ¿Qué manera de cerrar el programa? Yo quisiera una pregunta más antes de que cerremos el programa. Recuerdo que en la última ocasión que estuviste aquí en este foro con nosotros, contendías por la candidatura de tu partido a la presidencia de la República. Hiciste un gran papel en los medios, te seguimos porque lo que decías era también lo que la gente quería escuchar. Pero luego te desapareciste, ¿qué pasó? Bueno, dos cosas. Una, acuérdense que yo no pedía que me hicieran la candidata, pedía que se hiciera una consulta abierta a quién fuera él o la candidata. No fue por consulta abierta, fue una decisión de consejo político, o sea, una elección completamente controlada. Dije, yo no voy a entrar a legitimar un proceso en el que no estoy de acuerdo y tampoco voy a lastimar a mi partido. Decliné mi aspiración con un millón 314 mil firmas de apoyo de militantes y puse a disposición, recuerden ustedes el evento en el que estaba el doctor Meade, con las cajas, los operadores, por cada distrito, quienes llevaron las firmas, se los puse a disposición de la campaña y la estrategia de la campaña del doctor Meade me dijo que muerto el rey, viva el rey y que lo que menos pudiera yo hacer es estar físicamente en ningún evento público. Por eso no estuve en la campaña del doctor Meade y qué bueno que lo preguntas porque han sido como el misterio de dónde acabó Ivonne después de declinar la aspiración. Y el millón de votos, eso sí sabemos dónde acabó, en la basura, ¿por qué no lo escartó? De hecho, todos los operadores que le puse muy pocos utilizaron. Nosotros estuvimos ayudando a candidatos a diputados locales, a diputados federales, en todo lo que pudimos, pero físicamente por estrategia de la campaña del doctor Meade a mí me pidieron que yo no estuviera en ningún lugar. Aproveché, estudiaba, estoy estudiando un doctorado, tuve que capacitarme para poder presentar y pasar el examen en la Complutense, que es una universidad prestigiada, pero durísima. Entonces, aproveché para capacitarme, presentar el examen. Estoy, bueno, ahorita no. La verdad es que 45 días ya le pedí permiso a mi directora de 45 días no estudiar. Estoy estudiando el doctorado y luego, pues ya vengo a votar, que eso, si no me lo podía, sería el cómodo que me hubieran pedido que yo no fuera a votar, ¿no? Fui a votar, lamentablemente falleció mi mamá tres días antes y luego ya regreso otra vez a la vida pública. Muchísimas gracias. Al contrario. Pues sí, cierra el programa haciendo el llamado a tu militancia, a las personas que deseas atraer hacia tu persona para lograr dirigir a nivel nacional lo que queda del tricolor. Bueno, es importante que sepan que solo pueden votar los que están en su condición de militante. ¿Cómo lo pueden saber? Es muy fácil. Entran a la página del INE, www.ine.com, si no me equivoco. Entran, ponen su clave de elector, ahí les ponen en qué condiciones están, si están de militantes y si están de militantes de qué partido. Si es del PRI y esto que estamos conversando les convence, el 11 de agosto estarán habiendo casillas en todos los municipios, más de seis mil trescientas cuarenta y algo casillas que ya están registradas para que ustedes puedan manifestar su intención hacia qué fórmula les convence. Y también hay una parte que puede salir que salgan con la clave de elector y tengan una observación que diga reservado. Si dice reservado, no tiene ningún problema, tiene sus derechos políticos intactos. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros afiliamos, y voy a hacerlo más rápido, para no comerme el resto del programa, lo que pasó es que nosotros afiliamos, nosotros, digo, la dirigencia César Camacho, Pepe Encarnación y yo, afiliamos casi diez, llegamos a casi diez millones, nueve millones y fracción. El INE pedía los documentos, los documentos se los llevamos y pues obviamente eran un montón. Nos dijeron, no, y aquí no pueden estar, entonces se rentaron bodegas para que estuvieran los papeles que acreditaban a nuestros militantes y cuando llega Enrique Ochoa, pues se le hace caro la renta del papel donde garantizabas que tenías a tus militantes, quita la renta y manda por oficio a afiliar tres millones y medio de militantes. Entonces que salgan en reservado es porque no están los documentos en el INE, pero tienen sus derechos políticos intactos. Ah, qué clavillazo, ¿verdad? No más. No más. Ay, no más. No más. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. A todos. Qué gusto estar con ustedes compartir esta mañana con Iván. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchos, muchos días. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Mira, estábamos dos y dos, ¿eh? Aquí sí hay equilibrio. Aquí sí hay equilibrio. Hay equilibrio. Muchas, muchas gracias por favor de su atención. Fuego Cruzado. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas.